Ministro, son Manuel García Margallo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Ve motivos para el optimismo, pese a lo que estamos viviendo, el relato que se está contando en Cataluña, el gobierno que tenemos aquí, o no? Yo no soy demasiado optimista. Creo que en el mejor de los casos, el proceso y la situación en Cataluña se va a enquistar. Vamos a vivir durante bastante tiempo con un conflicto cronificado. Sí que es verdad, como han dicho mis contertulios, en primer lugar, que lo que se ha demostrado es que la independencia no es posible. La independencia requiere varias cosas. Requiere que el gobierno secesionista controle la población, controle el territorio, controle las fronteras y sea reconocido internacionalmente. Ninguna de esas cosas ha ocurrido. Yo creo que incluso en el campo secesionista saben que el horizonte de la independencia se ha pospuesto durante mucho tiempo, lo cual no quiere decir que no vayan a seguir insistiendo en el tema, porque es su razón de ser. Yo creo que Puigdemont y Torra, dudo que el resto del movimiento secesionista, esté tan convencido de esa estrategia, van a estar en un desafío permanente a España, para aumentar su base social y para trasladar el conflicto a las instancias internacionales. El partido siempre se ha jugado fuera. Es verdad, y eso tenemos que aprender de la historia, que aquí ha habido una cierta complicidad desde el resto de la sociedad española. Este proceso no arranca hoy, arranca con el famoso proceso de construcción nacional ya en 1980, un intento deliberado de separar a Cataluña y al resto de España, a través de la educación, los medios de comunicación, etc. Cambia, muta en 2012, después de la famosa diada, ya más se embarca en el independentismo, mandando al baúl de los recuerdos al autonomismo. El pacto fiscal es la simple excusa, es lo que está, es muy impresionado por lo que fue la diada de Cataluña, un nuevo Estado de Europa. Y para el resumen del resumen, es que desde ese tiempo estamos asistiendo a un proceso de generativo que requiere siempre, como a ti, una intervención quirúrgica, y las intervenciones quirúrgicas, cuanto antes mejor, y cuanto más completas mejor. Y a mí me da la impresión de que siguen caminando por esta senda, y desde luego los discursos de Terra, que yo creo que la Fiscalía día viene a examinar. ¿Cuál es la intervención quirúrgica, ministro? ¿Intervención quirúrgica? Yo propuse ya... Sé lo que es, pero políticamente... Un segundo, un segundo, contesta al ministro si les parece, vamos a completar la mesa. Políticamente es la intervención del artículo 155, que se hizo tarde y a mi juicio se hizo de forma muy tímida. Yo la propuse ya con el 9 de noviembre, con escasísimo éxito, en el gobierno, pero yo creo que eso les animó. Y esa intervención quirúrgica, si siguen por este camino, tendrá que llegar, y probablemente sea una intervención quirúrgica que tenga que durar mucho más que la anterior, y que tiene que ser infinitamente más completa. Eso hay que pensarlo muy bien, porque establecer el 155 es sencillo. Salir de esas situaciones más complicadas. Gracias, momento, momento, Xavier. Después, si te parece, entramos en el diálogo, el debate, y hablamos de lo que queráis. Esa es la gran pregunta, porque creo que es el error que está cometiendo el gobierno en la interpretación del 155, que es lo que más me ha preocupado hoy. La intervención del gobierno, y perdona que abuse de tu paciencia, es que dicen que el 155 se puede aplicar solo cuando se incumplan las obligaciones que la Constitución impone, siempre que supongan un atentado al interés general. El 155 no dice eso. Dice que se puede aplicar la intervención cuando se incumplan las obligaciones, o, como supuesto separado, se atente al interés general. No hay necesidad de especificar cuáles son esas obligaciones, y además puntualizar o probar que atentan al interés general. Basta para que se atente al interés general, para que eso ocurra. Basta para que se atente al interés general.